Roban figuras de un pesebre, hasta de los delincuentes se apodera el espíritu navideño, vamos a decir de forma irónica. Se llevaron al niño Jesús, a su padre y a todos los que participan de su nacimiento. No ocurrió en la lejana ciudad de Belén, ocurrió ¿dónde? En la ciudad de Luque, en nuestro país. Dos hombres fueron hasta una casa para llevarse el pesebre. Mira, ahí vemos en esas imágenes el robo loco. El robo loco, el espíritu navideño se apoderó hasta de los delincuentes, es que hasta ellos visitan los pesebres. Pero hay una diferencia grande, que ellos además de apreciar la representación del nacimiento del niño Jesús, se llevan las imágenes, o sea, se las roban. Quizás porque no tienen un pesebre en su casa, quizás porque quieren vender, los quizás. Pero nuevamente un robo, esto ocurrió en la compañía Cañada Garay de la ciudad de Luque. Y la visita quedó registrada en estas imágenes que estamos compartiendo para el recuerdo. Dos hombres, por lo que se ve, jovencitos parecen, llegan hasta la vereda de una vivienda conmovido por el pesebre de la casa. Uno de ellos trepa la reja y ya adentro se apodera de las imágenes. Una a una, la pasan sus cómplices y la retiran del lugar. Quiero que me quites un rato el zócalo para que se vea nomás ahí cómo están trepando y cómo le va pasando. Fíjense, ahí trepó. Me sorprendí que planificaron el robo, o sea, no. Sí, esperá. Y se va, ahí le pasa, Jesús, un rey mago, el otro rey mago, San José de la Virgen, así. Y llevaron, no te puedo creer, esto ocurría no en Belém, señoras y señores. Aquí en Paraguay, Ciudades Luque, mira. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ese palo, primero intentaron con el palo y después dije, mira, el reparo, más no viene nadie. No he planificado hasta ahora. No, totalmente, ahí está. Bueno. Insólito. El robo loco. Ah, no, el palo usaron para ver si no tenía algo eléctrico seguramente. Porque es madera y ahí ven. Mira un poco, sí, súper planificado, Enrique. Ahora sí, les dejo con este robo loco y vamos contigo.